Escúchame, y no temas al mirarme a los ojos Escúchame, tu gran amor se va muriendo Escúchame, y te os viento por nuestras vidas Es amor, y calor, y amor Escúchame, y te os viento por nuestras vidas Escúchame, y te os viento por nuestras vidas Escúchame, y te os viento por nuestras vidas Escúchame,... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!